Divisores de un número. ¿Cómo sacamos la lista de divisores de un número? Por ejemplo, ¿cuáles son los divisores de 10? Te puedes hacer una lista e ir probando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El 1 y el 10 siempre son divisores. ¿Y ahora? ¿El 2 divide a 10? Sí, porque el resto es 0. ¿El 3 divide a 10? No, no. No, si tú divides 10 entre 3 te da 3 y sobra 1. Si sobra 1 es que no lo divide. ¿El 4 divide a 10? No. ¿El 5 divide a 10? Y de la mitad en adelante ni hay que mirarlo. No. Esta es una manera para números pequeños te puede valer. Los divisores son 1, 2, 5 y 10. Por tanto, no es primo. Porque aparte de sí mismo la unidad, se puede dividir entre 2 y 5. El 10 y 8. El 10 y 8 ya... Ya se va haciendo grande. Lo bueno es que con llegar a la mitad, bueno, con llegar a la raíz, pero vamos, yo digo la mitad, para eligerar. 1 y 18 lo son. ¿2 divide a 18? 3 dividido a 18? 3 dividido a 18? 4 dividido a 18? No. 18 entre 4. Cabe a 4 y sobran 2. Sobran 2, no lo divide. No es divisible. ¿Cuatro? No. ¿Cinco? ¿Seis? ¿Siete? La pregunta es, ¿el dieciocho está en la tabla del siete? No. ¿El ocho? ¿El nueve? Sí. Sí. Bueno. One moment. We are making a movie. Voy a poner una luz roja ahí delante. Grabando. Lo que pasa es que hay gente que se va a confundir y va a entrar por otra cosa. Esta es una manera. Otra manera. Mejor. Más chula. Voy a hacer el mismo dieciocho, pero más bonito. ¿Cómo? Factoriza el número. Tú no sabes, por ahora te lo crees. ¿Vale? Y ahora te voy a decir. Primero voy a calcular cuántos divisores tiene. Para saber cuántos divisores tiene, se cogen los exponentes y se le suma uno. Y se multiplica. Este tiene que tener dos. Por tres tiene que tener seis divisores. Y ahora se hace una tabla chula chula. Pones las potencias de tres. Y pones las potencias de dos. Dos elevado a cero, uno. Dos elevado a uno, dos. Lo voy a poner en azul para que veáis qué número se multiplica. Y ahora multiplicáis. Uno por uno, uno. Uno por tres, tres. Uno por nueve, nueve. Dos por una, dos. Dos por tres, seis. Y dos por nueve, dieciocho. Seis múltiplos de divisores de dieciocho. Pero esta es más chula. Es más chula. Otra. Divisores de sesenta. Esta es más. Hay que saber más. Y como hay que saber más, es más chula. Eso es así. Sesenta. Esto es dos al cuadrado por tres por cinco. Entonces me cojo, por ejemplo, los dos primeros números. ¿Vale? Y hago la tablita. Y hago la tablita. Uno por uno, uno. Uno por dos, dos. Uno por cuatro, cuatro. Pero... ¿Vale? No. Porque me queda el cinco. No he calculado cuántos divisores tiene que tener esto. Bueno, pues cojo los exponentes y le sumo uno. Dos más uno por uno más uno por uno más uno. Tres por dos por dos. Doce divisores. Entonces, aquí tengo seis. El resto de divisores se saca de coger los divisores que tengo ya. Uno, dos, cuatro. Tres, seis, doce. Y multiplicarlos por cinco. Cinco por una, cinco. Cinco por dos, diez. Doce divisores. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Increíble. ¿Quién tarda menos? ¿Tú de la otra manera o yo de esta? Yo de esta. Seguro. No es que te guste más.